Esta es la imagen que muestran los centros educacionales de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian por el territorio. Con daños considerables en la infraestructura, haciendo énfasis en las cubiertas y la carpintería, el meteoro afectó más del 50% de las escuelas vuelta bajeras. Hay una afectación muy puntual en las cubiertas, cubiertas sólidas incluso, porque acá las cubiertas tienen las mantas, desprendimiento de las mantas, fue muy fuerte, el ciclón fue muy fuerte, los vientos, esos vientos, incluso por rachas superiores a los 200 kilómetros por hora, afectó el techo, las cubiertas. Y una mayor afectación en las cubiertas ligeras, cubiertas ligeras de muchas escuelas, la fibra, las planchas de zinc, también en alta proporción, tuvo una afectación. Y por otra parte, la carpintería. La carpintería tuvo una afectación muy fuerte. Escuelas que prácticamente casi todas las persianas, puertas, muy afectadas. Hay centros que tienen mayores afectaciones que otros. Nosotros en este minuto entramos en la fase ya del diagnóstico exacto de la afectación escuela por escuela, porque todos sabemos la necesidad y la situación que tiene el país. Nosotros hoy estamos indicando también que los recursos que el viento los movió, como las presiones más, hay que recuperar, hay que recuperar muchos recursos. No vamos a tener la posibilidad de sustituirlos todos, y por lo tanto tenemos que ir con esa variante de recuperar todo lo que sea posible para nosotros necesitar de que el país esté en Pinar del Río poniendo a disposición de nuestras escuelas otros recursos que son necesarios sobre todo para las cubiertas. Sin embargo, en medio de la adversidad, con esa buena energía que los caracteriza, con voluntad y coraje, los educadores pinareños empiezan a recuperar parte de las instituciones de esta occidental provincia. A pesar de los problemas que dejaron en sus casas, pues bueno, como la importancia, la significación que la escuela tiene, nos encontramos aquí haciendo las labores de higienización poco a poco para que la escuela vaya recuperando la vitalidad. Y desde el primer día, precisamente el lunes, un grupo de maestros estábamos aquí, donde pasamos el ciclón y además después también el segundo día ayer un grupo de maestros y ya hoy hemos comenzado la recuperación de la escuela con trabajadores del área de apoyo y los maestros más cercanos al área de acá del calero. Con toda la limpieza, con toda la parte de organización y la parte también de ir recogiendo toda la situación tan crítica que tenemos en la parte de árboles y en la parte además de pensianas y demás. Yo creo que ha sido una respuesta muy positiva de nuestros maestros, incluso dejando algunos también, algunas situaciones en su casa, han dado la respuesta de venir aquí, trabajar al menos un rato para ir comenzando ya este trabajo en la escuela. Más de 400 escuelas en Vuelta Abajo fueron afectadas por el paso de este organismo tropical. Según datos preliminares, los municipios más afectados en el sector son Consolación del Sur, San Luis, San Juan y Martínez y la Cabecera Provincial. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.